Hoy, nombrado por raza infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús lo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en lo al. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con él, con él, con Cristo al cielo yo voy. Sé que me espera corona, la cual a los cieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, por él, con él, con él, con él. Por él, con él, con él, con Cristo al cielo yo voy. Para dar entrada, vamos a los que van a participar en el culto divino, puestos en pie, vamos a entonar las notas del himno 24. Ignoramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, nos abrimen tu influencia, fe y amor aumenta a nos. A la presencia, dignidad. y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que el Dios bendito tendrá nuestro culto aceptación y que sobre todos vengan en laudales bendición. Padre en mis hombros Jesús quiero verte conmigo tenerte decir que te amo. Padre me ha oído hoy quiero escucharte abren mis ojos para contentarte amén. 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 Gracias porque tú nos amas y ahora te entregamos este culto este segundo servicio a ti como ofrenda agradable a tu presencia. Amén. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, estamos muy felices tuvimos una semana de oración llena de victoria No sé cuántos pudieron venir, pero vimos frutos de esa semana de oración. Yo creo que la hermana que está atrás, al lado del niño, perdónen que no se nombre, ella fue una de las que se bautizó, ¿verdad? Le damos la bienvenida y su hijo. Le damos la bienvenida a la familia de Dios. La iglesia se está, dice el pastor acá, Ángela, ¿cuál es Ángela? ¿O Ángela? Ángela, ella es, ella es, ella es, Anaves. Estamos felices porque tenemos dos, si el cielo está feliz, también nosotros también. Porque imagínense que tenemos tres nuevos miembros en nuestra iglesia, son bebés, ¿verdad? Vamos a darle la mano, a orar por ellos y siempre ser afectuosos, cordiales con estos nuevos miembros de la iglesia. Quería decirles si hay alguna visita más entre medio de nosotros. ¿Hay alguna visita más? Bueno, la iglesia está llena de ángeles. Le quería dar un pensamiento especial para las visitas, que tengo una cita aquí escogida, algo muy bonito. Le quería hablar del amor incondicional de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir incondicional? Dice que el amor de Dios humanamente no lo podemos explicar. Dice que no tiene límites, es sin condición, exacto. Es bien difícil definirlo. Este amor procede de Dios, este amor es divino, distinto y perfecto. El amor de Dios es divino, distinto y perfecto. Es diferente a todo amor. ¿Cuántos lo creen así? Es tan diferente que Dios amó a sus enemigos, hizo bien a los que le aborrecían, bendijo a los que lo maldecían, oró por los que le calumniaban, fue bueno con los mismos, dice fue bueno con los que lo trataron mal. Permita Dios esta mañana que nosotros podamos imitar a Cristo, ¿verdad? Hacer las mismas cosas que Él hizo y que podamos vivir en su gran amor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Bendiciones para todos. Terminemos disfrutando del resto del programa y que Dios use poderosamente al pastor. Amén. Ok, continuemos alabando a Dios, tenemos al hermano Tony González con una alabanza para gloria y honra de Dios. Amén. 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 El Señor nos bendiga a todos. Todos hermanos, siempre aquí se canta para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Y en segundo lugar, en mi opinión, que pueda ser de bendición para nosotros. Amén. Por eso yo siempre digo, no me escuchen la voz, presten atención a la letra. Y este himno, que seguramente muchos lo han escuchado, está basado en parte, diría yo en Job 34, 21, que dice así, porque sus ojos, los ojos de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Estemos o no estemos en la iglesia, el Señor siempre nos cuida. Y este himno se titula, Eras tú. Y dice así. Eras tú, era tu mirada. Cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, Jesús, el que me protegió. Cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor, eras tú, Jesús, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti, a veces me hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel, me hacías compañía. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, Jesús, el que me protegió. Cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor, eras tú, Jesús, el que me levantó, me puso en su regazo y me restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor, me guiabas con tu mano, buen pastor. Hermanos, un feliz sábado para todos los que estamos acá presentes. Ahora estamos dejando el tiempo para el video, probad y ved. ¡Vamos! 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 Y vea la historia de hoy, Protección Sobrenatural. ¿Por qué adorar a Dios hoy? ¿Has experimentado alguna vez la liberación de fuerzas sobrenaturales a través del poder de Dios? Cuando era joven, Eric tenía pesadillas constantemente. Soñaba con ataques de animales extraños que se parecían a algunas de las deidades adoradas en su cultura. A menudo se despertaba sudando y llorando y en cuanto se volvía a dormir, las pesadillas continuaban. Para colmo, la familia de Eric escuchaba a menudo extraños ruidos en el techo de acero de su casa, como si hubiera alguien corriendo o una piedra rodando. Estaban convencidos de que su casa estaba embrujada y que fuerzas malignas querían acabar con la vida de su hijo. Los padres de Eric recurrieron a todos los medios posibles para asegurarse de que estarían protegidos contra esos ataques sobrenaturales. Entre las muchas estrategias que seguían, llevaban regularmente al niño a un sacerdote hindú para que le hiciera algunos rituales y, una vez al año, hacían una peregrinación a la tumba de otro sacerdote. Se comprometieron a no cortarle el pelo a Eric hasta que cumpliera siete años. Sin embargo, ninguna de estas estrategias trajo la paz al pequeño. Finalmente, sus padres decidieron acudir al Dios de la Biblia en busca de ayuda. A la hora de acostarse, la madre leía el Salmo 91 mientras ponía las manos sobre la cabeza de su hijo. Poco a poco, Eric empezó a asociar unas noches sin pesadillas con las oraciones que realizaba antes de irse a dormir. Se convenció de la existencia de un Dios que es más poderoso que cualquier fuerza maligna que lo perturbara. Para sentirse completamente seguro y confiado en el poder de Dios, Eric dedicó a su vida a Jesús. Independientemente de que los ataques del mal sean visibles o invisibles, conocidos o desconocidos, son una realidad en la vida de muchas personas. Pero todos los que están verdaderamente dedicados a Dios estarán a salvo. ¿Qué te impide dedicarte plenamente al Señor en este momento? La misma garantía concedida a Eric y al apóstol Pablo también se aplica a usted. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y las ofrendas regulares, ponga su vida en las manos de Dios expresando gratitud por su protección divina. Pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en el primero. Amén. Dice un versículo acá. Con estas hermosas palabras los invito a aclinar el rostro y para orar por diezmos y ofrendas. Amado buen Dios que habitas en las moradas de los cielos, grande eres tú en misericordia, Padre. Nos encontramos muy agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, un grupo de tus hijos reunidos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, en esta hora, Señor, oramos por todos, especialmente, Señor, por los diezmos y ofrendas que van a ser recogidos, Señor. Que ojalá, Padre, que puedan ayudar para toda buena obra, Señor, para que tu evangelio sea predicado a todo el mundo. Gracias, Señor, bendice a los que lo van a dar y a los que no, Señor, que el próximo sábado, Señor, puedan traer lo que a ti te pertenece, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En Jesús. Amén. Vamos a entonar las notas del himno para recoger los diezmos y ofrendas. Cinco veintitrés. Quinientos veintitrés. Los sabios dan su ciencia. 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 Algunos dan sus ciencia. Algunos dan sus ciencia. Y otros su salud. Nosotros no tenemos riquezas ni poder. Los sabios dan su ciencia. Los sabios dan su ciencia. No tengo nadie. Pasan batales. Su Trainik. Los sabios dan su ciencia. Este paöro es un corazón. Quedamos a entrar lo que enfrenta. Con la nueva mujer. Amén. 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 Ahora puestos en pie, vamos a cantar el himno tema durante toda esta semana de oración. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie, Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie, hoy. Deja que te limpie, Él. 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 Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice así, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí y me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, esté muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Amén. Palabra de Dios. Ahora los invito a que se pongan de rodillas para orar. Amén. 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 Y glorificar tu santo nombre Bendice los corazones de cada uno Mi Dios amado Bendices nuestras vidas En esta hora te pido por la vida del pastor Te pido que tú lo puedas bendecir Lo puedas ayudar en esta mañana Y que tú, mi Dios, conoces la vida de él Conoces en lo espiritual y en lo material Ayúdalo, dale las fuerzas siempre Para seguir adelante Y en esta mañana que no sea él el que vaya a hablar Sino que seas tú por medio de él Ayúdalo y bendícenos Esto te lo pido en el nombre de Jesús Amén 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 Como su gracia y todos en paz, amén. para preparar nuestros corazones tenemos otro especial por nuestro hermano Tony para él es el tiempo Amén el pastor que me bautizó a mí que fue el pastor Funes algunos lo conocen cuando yo cantaba él dice que literalmente cuando yo cantaba allá arriba está el púlpito él me decía literalmente él me veía las piernas temblar así como Rey Belsasar pero él dijo algo muy importante él dijo el que no se pone nervioso allá arriba es porque no sabe dónde está parado aquí no venimos a lucirnos aquí venimos a glorificar a Dios eso es lo importante no es la persona que esté aquí es Dios y este himno tiene que ver con nuevamente con los ojos con el mirar hay un refrán que dice los ojos son las ventanas de qué del alma los ojos no dicen una palabra pero hablan o mejor dicho no hablan una palabra pero dicen mucho y dice en Lucas 22 61 y 62 entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente si hay algo que yo quisiera ver de las cosas que Cristo hizo es esa mirada que le dio a Pedro porque yo estoy seguro que fue una mirada de amor y este himno se titula Tu mirada mediten en la letra y vas a ver que tiene un mensaje para cada uno de nosotros y para la honra y gloria de Dios tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz me llena de tu paz muy feliz sábado iglesia Que privilegio más inmerecido es estar aquí en la casa de Dios delante de ustedes una vez más Sabiendo que la alegría que siente mi corazón también inmerecida Por la gracia mostrada a las personas de esta semana, a los amigos que se entregaron al Señor Es más de lo que yo puedo mencionar Dios ha sido bueno Y nosotros en esta semana hemos visto su mano obrar a través de su palabra No somos dignos, no somos merecedores de nada Pero Dios se plujo en que cada uno de nosotros sintiera su presencia en esta semana Y que vidas tomaran decisiones por Jesús Y en esta semana tuvimos cinco personas que dejaron su vida pasada Para seguir a Cristo en su vida presente Y eso es algo que a mí me llena más de alegría que cualquier otra cosa Agradezco a cada hermano también que vino, dio su presencia Y los que no pudieron sé que también nos acompañaron desde sus casas orando Y otros viendo las transmisiones y otros orando fervientemente Para que el Señor cumpla su voluntad y déjeme decirle que su voluntad fue hecha para la gloria de Dios Y gracias a sus oraciones que llegaron El Señor se manifestó poderosamente en su iglesia en esta semana Yo doy gloria a Dios porque Él es el único que la merece El único que tiene la honra y la alabanza por los siglos de los siglos Y aquí veo rostros de las personas que se entregaron a Jesús Aquí veo a Anabel, sí, también veo a su hijo Justin Y también veo a Angela Oiganme, yo estoy contento Tenemos dos más que son Helbert y Edward Pero que vienen en la de la tarde de Boropar Así que yo estoy feliz, contento Porque Dios ha sido bueno inmensamente Y yo le agradezco a ustedes también por la oportunidad Por aguantarme a mí que no es fácil Quizás muchos se encontrarán difícil de hacerlo Pero me alegro también porque me han soportado hasta aquí Me alegro también por los hermanos que incondicionalmente Me brindaron esa sonrisa que a veces necesitaba Con una sonrisa que usted me daba, usted no se imagina Hasta con un abrazo usted me levantaba el ánimo A veces desanimado, cansado Pero Dios a través de usted nos daba la fuerza Y eso es un agradecimiento de parte de mí hacia ustedes Muchas gracias En esta hora yo quiero hablar rápidamente De una de mis, vamos a decir, situaciones preferidas Y a usted me dirá por qué preferida Porque ustedes van a ver que no es buena para nada Pero es preferida porque es una de las situaciones De esas que más tenemos en nuestra vida Que más sentimos en nuestra vida Que más experimentamos en nuestras vidas Y eso lo experimentó alguien que se suponía Que no debía experimentarlo de esa manera Y él lo experimentó de tal manera Que Jesús tuvo que ir en su socorro Y de ese encuentro de desesperación Salió un libro completo que marcó la diferencia En la historia de la cristiandad por toda la eternidad Y ese libro salió de esa situación Interesante Y antes de continuar por favor Vamos a inclinar nuestras cabezas Ahí donde están Y vamos a implorar la presencia de Dios una vez más Mante Dios Sin merecerlos estamos aquí Sin merecer tu gracia estamos aquí Porque a ti Señor te place Que tu iglesia esté en tu presencia Por eso Señor la invocamos una vez más Para que sea una realidad en nosotros Y para nosotros Y que cada uno de nosotros en este momento Este listo y preparado para tu palabra No soy digno Señor Pero te lo ruego Padre Que seas tú que hables Y no un pecador Como yo Señor Si no solamente tú Para que sea tu palabra Señor La que nos transforme Y es la única Señor Que nos va a llevar Al conocimiento de tu nombre Dios Y sobre todo al conocimiento De tu segunda venida De cuando tú vengas a buscar a tu pueblo Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Quise traer este tema Porque estaba pensando Cuántas veces nosotros De los que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia Olvidamos que en algún momento Empezamos alguna vez en la iglesia Que tuvimos un inicio en la iglesia Y que en algún momento Desconocíamos muchas cosas Y que la experiencia de la vida cristiana Nos fue construyendo En lo que quizás somos hoy Pero es interesante ver Que muchos de nosotros En situaciones específicas Olvidamos algunas otras cosas Que es lo que yo quiero hablar en esta noche En esta mañana Ay mi madre Tengo la semana entera Hablando de esta noche Y se me zafó Disculpen ahí Yo quiero que hablan sus Biblias conmigo En el libro de Apocalipsis Libro de Apocalipsis El último libro de la Biblia Capítulo 1 Versículo 1 Apocalipsis 1 1 Dice la palabra La revelación de Jesucristo Que Dios dio Para manifestar A sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró Enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan Interesante Esta Este libro Que es muy conocido Y desconocido Al mismo tiempo De hecho es el más desconocido De todos Pero también el más conocido Porque es aquel libro Que todos temen estudiar Es un libro Que la gente Tiene tanto miedo De acercarse a él Por dos razones Que yo En mi opinión Digo O sea Pueden haber más Pero en mi opinión La primera razón es Miedo a la verdad Y la segunda es Miedo A las palabras Que dice el libro Porque no la entiendo Y miedo a las imágenes Y miedo a la Vamos a decir A los símbolos Que presenta el libro Pero cuando usted lee El libro de Apocalipsis En su primer versículo Dice algo interesante Y yo quiero que usted Le preste atención Que en muchas ocasiones La hemos obviado El primer versículo dice La revelación de Jesucristo Yo le hago una pregunta ¿Cómo usted sabiendo Que Jesús murió por usted Que Jesús fue un hombre bueno El Mesías Que vino a esta tierra Y solamente hizo cosas buenas Por el hombre Murió por usted Vivió por usted Resucitó Resucitó Perdón para usted Y vendrá por usted Ese Jesús ¿Puede de alguna manera Darle temor A usted? Quisiera que usted Piense honestamente Un Jesús tan bueno Una persona tan buena Debería darle miedo Si estuviera aquí presente No Porque es un ser bueno Es un ser que ha hecho Cosas buenas Ahora mi pregunta es El libro de Apocalipsis Me dice a mí Que ese libro Se llama La revelación De Jesucristo De modo que Si es la revelación De Jesucristo Entiendo Que lo que se va a decir Va a revelar a Jesús Y si va a revelar a Jesús Yo no debería tener miedo Porque va a revelarme A Jesús Por eso vamos a cambiarle El nombre por hoy Y en vez de Apocalipsis Vamos a llevar La revelación De Jesucristo Y esta revelación De Jesucristo Dice la Biblia Que fue enviada Para Para ponernos a cuenta De las cosas Que iban a suceder pronto Pero note Es dicha Por Jesús Dos Hay dos connotaciones Es decir Hay dos formas De leer esto La revelación De Jesucristo Puede ser La revelación Que pertenece A Jesucristo O sea que es de Él Y también La revelación Sobre Jesucristo Me doy a entender O sea Cualquiera de las dos Que usted tome Está bien Y en muchas de las ocasiones Del libro Se ve ambas connotaciones Sin embargo En esta ocasión Yo voy a hablar Con ustedes De un episodio especial Porque a veces Olvidamos De quien A quien fue revelada Esta revelación Valga la redundancia La Biblia dice En el versículo 1 Que esta revelación Fue dada Por medio de un ángel A su siervo Juan Juan Fue aquel Que recibió La visión De la revelación Del libro Que hoy conocemos Como Apocalipsis Que es la revelación De Jesucristo Y este hombre Que todos Lo conocemos Muy bien Porque era un hombre Que estaba cerca De Jesús Todo el tiempo Era aquel Muchacho Impetuoso De carácter fuerte Que de De conocer A Jesús Antes era así Se volvió Una oveja Mansa Tan mansa Que se volvió El discípulo Amado de Jesús Y este muchacho Este joven Junto a su hermano Jacobo Y Pedro Eran los que estaban Siempre cerca De Jesús Y Juan Ese discípulo Amado Que usted lo ve En tantas ocasiones Hablando Tomando participación Que hay un evangelio De él Hay tres cartas De él En la Biblia Fue aquel Que recibió También El libro De Apocalipsis La revelación De Jesucristo Y yo quiero Que nosotros Déjenme ver Donde que está Este versículo Que lo estoy buscando Desde ahorita Dice Que la situación En la que Juan Estaba Al momento De recibir Este libro Es lo que lo hace Más especial Y que en ella Es que yo me quiero Enfatizar Dice el versículo 9 Busquen 1 9 Dice la palabra De Dios Capítulo 1 Del Apocalipsis Versículo 9 Yo Juan Note que es Juan Que habla Vuestro hermano Y copartícipe De vuestra Tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Que cosa Por causa De que cosa Y por causa De que cosa Del testimonio De Jesús Juan estaba Donde En la isla De Patmos Si dice más El versículo 10 Y yo estaba En el espíritu En el día Del Señor Y oí detrás De mí Una gran voz Como trompeta Vamos a verlo ahí En el momento Que usted lee esto Juan estaba En la isla De Patmos Por el testimonio Y la palabra De Dios Ok Él estaba allí En Patmos Ahora Que es Patmos Vamos a estudiar Rápidamente Que era Patmos Patmos Era una isla Note que dice La isla De Patmos Patmos Era una isla Pero no era Cualquier isla No era una isla Como Puerto Rico Hermosa Como República Dominicana Como Jamaica No No era una isla Así Era una isla Muy especial Imagínese usted Cuanto han escuchado De Alcatraz De esa cárcel Terrible Que no perdonaba A nadie El que me mandaban Ahí se murió Literalmente No había forma Porque esa isla Literalmente Estaba en medio Del mar En una roca Donde no había forma De salir Si no era por barco Era imposible Escaparse De ahí Se escaparon Pero era imposible Se suponía Era terrible Patmos Patmos Era algo similar Pero peor ¿Por qué? ¿Por qué peor? Porque al que enviaban Allí Era mejor Matarlo Antes de enviarlo Ahí Al que enviaban Ahí Era porque Ellos entendían Los romanos Que la muerte Iba a ser un alivio En vez de dolor Y ellos decían Como si Si yo te mato Te voy a hacer sentir Mejor Yo te voy a mandar A Patmos Para que tú Te mueras Lentamente En Patmos Ahora Ya usted sabe Lo que es Patmos Patmos era una isla Donde mandaban A los peores Criminales De Roma Ya usted sabe Lo que es Patmos Ahora vamos a describir Un poquito Patmos Para que usted entienda Patmos era Tenía una particularidad Los presos Estaban solos Primero Todos los presos Estaban aislados Uno del otro Uno aquí Otro allí Otro allá Otro acá Estaban aislados Estaban solos Y solamente Ellos Sus cadenas Y el lodo Porque también Patmos No tenía concreto Ni era tierra dura Patmos Era tierra tropical Como quien dice Porque era una isla Donde el agua Hacía que la tierra Sea como Moj Que sea Lodo Que sea fango Fangosa Y allí era Que ponían a los presos Ahora mi pregunta Usted sentado En el suelo Porque ni siquiera Había cama Ojo con esto No había nada Era una cárcel Donde literalmente Era usted Contra usted Y la comida No le voy a mencionar Pero el punto Que allí En esa cárcel Lo que más Intrigaba Lo que más Dicen los historiadores Que más destruía A la gente Era la soledad No es ni siquiera El fango No era ni siquiera La falta de comida La soledad No tenían a nadie Literalmente Ellos estaban Ellos estaban solos Y eso era parte Del castigo terrible Y aparte De que nadie Salía de ahí Te entraba Y se moría ahí Aparte De los maltratos De los soldados Que eran terribles Porque los soldados Que estaban ahí No querían estar ahí Porque eso era Patmos Así que ellos Se la desquitaban Con los presos Ya usted puede saber Verdad Era fácil O difícil Para esos presos Era difícil Y le dice la Biblia Que yo Juan Estando desterrado En la isla de Patmos Por la palabra de Dios Y el testimonio de Jesús Aquí yo estoy Y yo en el espíritu Recibí palabra del Señor Pero oiganme bien En aquel lugar En ese momento Estaba sucediendo Algo más allá Con Juan Que usted y yo Vamos a descubrir En esta mañana Aparte de la situación Quiero que la tengan acá Yo quiero que no se le olvide Todo lo que significaba Estar en Patmos Por favor Yo quiero ahora Que vayan conmigo Al libro de Hechos Libro de los Hechos Libro de los Hechos El capítulo 12 Si mal no recuerdo Déjenme ver Que es algo Que vamos a aprender hoy Déjenme ver Si Capítulo 12 Versículo 1 Al 3 Hechos capítulo 12 1 al 3 Y oiga bien Hermano Williams Oiga bien Hermano Herbert Williams Oiga lo que dice Hechos 12 1 al 3 Hermano Estamos aquí Gloria a Dios Dice así En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano a algunos De la iglesia Para maltratarles Versículo 2 Y mató a espada ¿A quién? Hermano de quién Perfecto Quiero que lo tengan ahí Número 3 Y viendo Que esto había agradado A los judíos Procedió también A emprender a Pedro Eran entonces Los días De los panes Sin levadura Vamos a darlo ahí ¿Qué nosotros estamos viendo En este escenario? Herodes Que todo el mundo sabe Que era un cruel rey Que persiguió La iglesia cristiana Terriblemente En los años De la primera De la primera década cristiana Todo Un desastre Él Aprendía A los fieles Creyentes De Jesús Y los maltrataba Ese era su hobby Ese era su gusto Su placer Hasta que Tomó a Jacobo Que era menor Que era el menor De todos Y lo Traspasó a espada Lo mató Y este Jacobo Era el hermano ¿De quién? De Juan Y Herodes Como vio que Los judíos Se pusieron felices Por la muerte de Jacobo Él decidió Prender a Pedro Que era un líder Grande de la iglesia También Pero donde yo Quiero enfocarme Es Es que esto Los discípulos La muerte de Jacobo Fue Aproximadamente En los años 78 80 Por ahí No perdón 68 67 Después de Cristo Antes de la destrucción Del templo de Jerusalén Y Jacobo Era el hermano Menor De Juan Y Jacobo Santiago Como se le conoce También Fue muerto Por Herodes Prematuramente Por simple Gusto Y placer Quiero decirle Que todos Los discípulos De Cristo Todos murieron A manos De los reyes Judíos Y romanos Y de turbas Increíblemente Airadas Con la palabra De Dios Y todos murieron Todos Excepto Juan 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 fue El último Discípulo Que quedó Quiero que Están uniéndolo Como un hilo ¿Verdad? Quiero que me lo unan Así como un hilo Todo Porque ustedes Van a caer Donde yo quiero Juan Juan Era el último Discípulo Que quedaba Y él Fue el único Que no mataron Espada O que no lo Decapitaron O que no lo Arrastraron Por las calles O que no lo Dividieron en dos Con una espada O que no lo Partieron en dos Con cuatro caballos Uno al norte Al sur Al este Al oeste Como los otros hermanos De modo que Juan Estaba Número uno Desterrado ¿A dónde? En la isla de Patmos Número uno Número dos Juan estaba Solo ¿Dónde? En la isla De Patmos Y número tres Juan Había Perdido A su hermano Menor A su hermano Menor Juan Estaba Desterrado allí Sin nadie Primero Había perdido Todos sus hermanos En Jesús Que eran sus discípulos Que eran como sus hermanos Todos habían muerto Y él lo sabía Y entre todos ellos Había muerto También su hermano Y ahora Él está en Patmos Desterrado Solo Sin hermanos Y sin discípulos De Cristo Que eran como sus hermanos Ahora yo quiero Preguntarle a usted ¿Cómo estaba La fe de Juan? ¿Cómo estaba El corazón De Juan En esta situación? Muchos de nosotros Creen que Los hijos de Dios Son 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 de hierro Son O tienen corazón De piedra Que dicen No Dios Me da la fortaleza Y todo Y todo esto Hermano Juan era un simple humano Y como todos nosotros Sufrimos Imagínese Él En que situación Estaba Mi pregunta es Sea sincero Por primera vez En su vida Si no lo ha sido Con este negocio Por favor Por favor Dígame usted De corazón ¿Usted cree Que la fe De Juan Estaba 100% Bien? No No y no Y no Él puede ser No el discípulo Amado No el hijo De María El otro hermano De Jesús Si quiere Literal De sangre Y él No iba A estar Bien Juan Estaba Solo en Patmos En la peor Cárcel de todas Sin hermanos Sin discípulos Sin nadie Allí Y Dios No le hablaba Otro problema Dios no le hablaba Dios no le hablaba Él sentía Quizás Porque él nunca Perdió la fe Eso es cierto Pero déjeme decirle Que su fe No estaba Como si Jesús Estuviera con él O si No Él estaba Solo Desterrado Sin hermanos Y sin sus hermanos En Jesús Los discípulos Él estaba solo De modo que Juan estaba Allí en Patmos Con una tristeza Tanto emocional Como espiritual De la cual Usted y yo Quizás no tengamos Ni idea Y yo quiero Que nosotros Vayamos ahora Al capítulo 1 De Apocalipsis Nuevamente El versículo 10 Y vamos a leer Otra vez Versículo 9 Vamos a leerlo De nuevo Ya ustedes saben Todo lo que yo sé Ustedes lo sabían Pero ya ahora Yo se los organicé Para que sigan Conmigo Esto que quiero Mostrarles En esta mañana Están conmigo Hermanos Están conmigo Hermanos Dice el versículo 9 Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestro en la Tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Patmos Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio De Jesucristo Versículo 10 Y yo estaba En el espíritu En el día del Señor Y vi Y oí detrás De mí una gran voz Como de trompeta Que decía Versículo 11 Yo soy el alfa Y la omega El primero Y el último Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo A las siete iglesias Que están en Asia A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la odisea Y yo quiero Seguir leyendo Porque cuando ya Yo empiece Ya usted va a saber Todo Dice el versículo Siguiente Versículo 12 Recuerde que el 11 Dijo Y yo oí una voz Como de trompeta Verá Recuerde esto Por favor No se le olvide Versículo 12 Dice Y me volví Para ver La voz Que me hablaba Y vuelto Vi siete candeleros De oro Y el versículo 13 Dice Y en medio De los siete candeleros A uno semejante Al hijo del hombre Vestido de una ropa Que llegaba hasta los pies Y ceñido En el pecho Con un cinto de oro En su cabeza Y su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Como nieve Sus ojos Como llama de fuego Y el empieza A describir Pero donde quiero Que vayan ahora Es en el versículo 17 Vayan conmigo A un chismazo Hacia abajo Versículo 17 Dice Y cuando le vi ¿Qué cosa? Caí como muerto A sus pies Y el puso su diestra Sobre mí Diciéndome No temas Yo soy El primero Y el último Y el que vivo Y estuve muerto Más He aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo Las llaves De la muerte Y del sepulcro Vamos ahora A tomar Todo esto Que ya sabemos Y vamos a unirlo Todo esto Con lo que otros Con lo otro Que ya sabemos Juan desterrado En la isla De Padmos Solo Sin nadie Sin hermanos Dolorido Y la fe En el piso Juan Juan no estaba Bien espiritualmente Pero mantenía Su confianza En Jesús Por una simple Razón Porque Juan Vio a Jesús Vivió con Jesús Vio a Jesús Morir Vio a Jesús Resucitar Y vio a Jesús Ascender al cielo De modo que Juan tenía Testimonios Suficientes Para estar Firme en Jesús Sin embargo Como humano Al fin Todos estos dolores Provocaron en su vida Falta de fe En algún momento Ya que en esa situación Él podía preguntarse Jesús ¿Por qué me has abandonado? Perdí a mi hermano Y a todos mis hermanos Y ahora estoy desternado Aquí no puedo predicar El testimonio de Jesús No puedo predicar Tu palabra Porque estoy solo ¿Acaso te has olvidado De mí? Y dice la palabra De Dios Que en ese momento Él estando En uno de esos sábados En uno de esos días Del Señor En uno de esos muchos En la isla de Paz De Paz No sabemos en cual No me crea Y no venga con un cuento De que fue cayendo En la isla de Paz Y el mismo sábado Que viene Fue que Jesús Habló Déjese de eso Juan tenía años preso Se estima que Juan Cayó preso En la isla de Paz En los años 78 Después de Cristo Por ahí Y el libro de Apocalipsis Fue escrito Aproximadamente En el año 81 Después de Cristo Calcule que Eso lo ha aproximado Son tres años Para escribir El libro de Apocalipsis Y la Biblia dice Que en ese momento En uno de esos días Del Señor Se le apareció Una voz Que le decía Yo soy El Alfa Y la Omega Escribe todo Lo que vas a escuchar Y enviarlo Las siete iglesias Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Filadelfia Sardis Y la Odisea Y el le envía Empieza La voz le dijo Escribe Pero el Cuando escuchó Esta voz Como de trompeta Dice la Biblia Que el se volteó Para ver a quien le hablaba Y vio que allí Habían siete candeleros De oro Y que había Uno Semejante Al hijo del hombre Que se paseaba Entre ellos Y yo quiero Que usted entienda Algo Juan Le voy a hacer Esta pregunta Juan Conocía al hijo Del hombre O no lo conocía Juan Conocía a Jesús O no lo conocía Lo conocía Como hablaba Lo conocía Como se veía Perdón Lo conocía Como él era Porque Juan Era el discípulo Que Juan estaba siempre Como Cerca de Jesús De modo que Cuando él vio Al hijo del hombre Él sabía Quien era Por eso Él dice Y vio a uno Como El hijo del hombre Porque como Interesante Simple Porque ese hijo De hombre Que él vio ahora No se parecía Tanto al hijo Del hombre Que estaba aquí Porque el que estaba Aquí estaba Desposeído De gloria Pero el que vino Aquí vino Como el alfa Y el omega El primero Y el último Y cuando este hijo De hombre Apareció Delante de Juan Él empieza A describir Las facetas De ese hijo De hombre Y dice Que era brillante Que tenía Sus pies Como bronce Bruñido Que sus ojos Eran como Llamas de fuego Y dice la Biblia Que cuando Él lo vio Cayó Como muerto Por la gloria Que dispensaba Esta figura Él cayó Como muerto Y dice la Biblia Que en ese momento El hijo Del hombre Cuando Él cae Como muerto O sea Inconsciente Pone su mano Su diestra En su hombro Y le dice No temas Porque yo soy El primero Y el último Y dice Y sigue describiéndose A sí mismo El que Vivió Que estuvo Muerto Pero Que ahora vivo Por los siglos De los siglos Amén Jesús Le está diciendo Algo interesante Yo soy El mismo Amigo Tuyo Que estaba Aquí en la tierra Antes de irse Yo viví Contigo Yo morí Por ti Pero ahora Vivo por los siglos De los siglos Y yo estoy Aquí contigo Juan estaba Desterrado En la isla De Padmo Solo Y con su fe En el piso Porque no tenía A nadie Viene el hijo Del hombre Mismo en persona Y le dice Yo Soy Jesús Tu amigo Y vengo ahora Aquí a decirte Que no temas Porque yo Soy El primero Y el último Ya yo no soy El mismo Jesús Que vino en defenso Como ovejita mansa Ya no Ya yo soy El alfa Y el omega Ya yo soy El que vivió Contigo El que murió Por ti Pero ahora Ya la muerte No está No tiene nada Que ver conmigo No tiene potestad Porque ahora Yo vivo Por los siglos De los siglos Amén Pero todavía No termina ahí El hijo Del hombre Dice Dos palabras Interesantes Más A Juan Y él le dice Luego de decirle Esto De que Él es el primero El último Que estuvo muerto Y ahora vive Por los siglos De los siglos Amén Dice Y tengo Las llaves De que De que Del sepulcro Pero hay algo más De la muerte Y del Hades Ahora Ahora Mi pregunta Que sentido Tiene Que Jesús Le diga esto En ese momento Si él había dicho Que estuve muerto Pero ahora vivo Por los siglos De los siglos Que sentido Tiene queridos Jesús Sabía Que Juan Necesitaba Escuchar esto Porque Juan Había perdido Todos sus hermanos Por el testimonio De Jesús Y había perdido Su único hermano Por el testimonio De Jesús Y cuando Jesús Viene Que en la isla De Patmos Donde Juan Está solo Donde Juan Está abandonado Por Dios Donde él lo sentía Así Donde Juan Estaba sufriendo Allí Solo En la soledad De Patmos Como un criminal Jesús Le dice Yo Soy el mismo Que se fue Y ahora Déjame decirte Que yo tengo Las llaves De la muerte Y del sepulcro Le está diciendo Yo sé Que tú Estás sufriendo Allí Tú no tienes A tu hermano Pero tu hermano Murió Por el testimonio De Jesús Y yo dije Cuando estaba En la tierra Y recuérdalo Juan Que el que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá Y yo ahora Te digo Yo tengo Las llaves De la muerte Así que ahora Dice Si usted sigue Leyendo Escribe Que le está diciendo Estate tranquilo Y empieza a escribir Que yo Tengo Las llaves De la muerte Yo vencí A la muerte Y tu hermano Está sellado Para vida eterna Así que Juan empieza Y le dio Le dice Empieza a escribir Ya es tiempo De que Te olvides Del dolor Recuerda Que yo soy El primero Y el último Yo soy El alfa Y la omega Yo soy El que vino El que vivió El que murió Pero ahora vive Por los siglos De los siglos Y tengo Las llaves De la muerte Y del sepulcro Escribe en un libro ¿Usted está entendiendo El mensaje Que Dios Le dio a Juan? Que Jesús Mismo presentó A Juan Es muy fácil Hermanos Fue muy fácil Para Juan En aquel día De Lázaro De escuchar De parte de Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Es muy fácil Él fue fácil Y dijo Ay gloria a Dios Pero escucharlo En su momento Más oscuro Y ser recordado Por el mismo Jesús Que el que cree en él Aunque esté muerto Vivirá Yo le aseguro Que las palabras De Jesús En ese momento Tenían más Profundo sentido Para Juan Por eso Juan Fue en ese momento Y dijo Lo que tú digas Yo voy a hacer Y dice la Biblia Que Juan fue Comisionado A escribir Y dice Jesús A Juan Escribe el mensaje A las siete iglesias Las siete iglesias Los siete candeleros De oro que viste Son los siete espíritus De Dios Y dice ahí mismo Explica que son Las siete iglesias Y todo esto Pero lo único Que yo quiero Que usted entienda Es que el hijo Del hombre Aparece Cuando usted Está en su momento Más oscuro Espiritualmente Cuando su vida Está en el momento Más oscuro Tanto física Mental Como espiritualmente El hijo Del hombre Se pasea En medio De sus candeleros Cuando usted Está apagado Que está en patmos Que está desterrado Por alguna situación Les recuerdo Que el hijo Del hombre Se aparece En medio De sus candeleros Y él Empieza a caminar Y te llama Y tú te volteas A ver Porque conoces Quien te llama Porque tú Conoces a Jesús Que te salvó Porque tú Conoces a Jesús Que te transformó Y ahora tú Te volteas Pero ese Jesús No es el mismo Jesús crucificado Y ese Jesús No es el mismo Jesús agolpeado Ese Jesús Que tú ves Ya es aquel Que es el primero Y el último El que estuvo muerto Pero que ahora vive Por los siglos De los siglos Y tú caerás Como muerto Si porque muchas veces Ya lo único Que nos queda Es la fuerza esa Para llegar A la casa A la habitación Y cuando llegamos A la soledad Nos desparramamos Allí ante Dios Lo interesante es Que en ese momento Obscuro La Biblia dice Que Él Pone su diestra Sobre tus hombros Y te dice No temas Juan estaba pasando Por la situación Terrible Más terrible De su vida Pero aquel Que murió por él Aquel Que resucitó Por a él Fue el mismo Que le dio Los ánimos Donde más Lo necesitaba Y de esa Situación Queridos hermanos Salió el libro Del apocalipsis De modo que Quiero preguntarle Otra vez Va a tener usted Miedo de estudiar La revelación De Jesucristo No Porque ese libro Es total Amor De Dios Para su pueblo Es esperanza Para su pueblo Y él empieza Y empieza a hablar De las siete iglesias Que fue el mensaje Que Dios Que Jesús Quiso que él Le mandara A las iglesias Que estaban dispersas En Asia Y las iglesias Son un simbolismo De todos nosotros En etapas Específicas Y cada uno Ha sufrido Algunas de las etapas Que la iglesia Son descritas Le invito En su casa A leer Y las iglesias Cada una de ellas Empieza con Varias cosas En común Primero empieza Con una descripción De Jesús Hablando Ojo Jesús es el que da El mensaje Jesús empieza Hablando Siempre En cada iglesia Número dos Jesús empieza A hablar De la situación En la iglesia Número tres Jesús empieza A decir Consecuencias Y beneficios Y número cuatro Exhorta A la iglesia A vencer Esas son las cuatro Cosas que en cada Capítulo se ven Número uno Jesús mismo Habla de si Él se presenta Para que la iglesia Sepa Que es Jesús Que está hablando Número dos Explica La situación De la iglesia Número tres Explica Las consecuencias O beneficios De la iglesia Y número cuatro Los exhorta A vencer Y yo quiero Que estudiemos Hoy Y con eso Es que vamos A complementar Todo lo que Nosotros hemos Estudiado En el capítulo Tres Versículo Siete En el mensaje De Filadelfia Capítulos tres Versículo siete De Apocalipsis Ese mensaje A la iglesia De Filadelfia Y yo quiero Que nosotros Estudiemos Rápidamente Y este mensaje Va a calar En nuestros corazones En el nombre De Jesús Porque se identificará Con cada uno De nosotros En el nombre De Jesús Porque se lo digo Porque se lo digo Porque yo Me he sentido así Porque usted Se ha sentido así Y porque mis hermanos Nuevos en la iglesia Se van a sentir así Y se sienten Quizás así Y yo quiero Que usted vea El mensaje De Jesús Dijimos que el primer Punto es que Es Jesús Que 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 habla No soy yo Que hablo No es Juan Que habla No es un ángel Que habla Es Jesús Así que si Jesús Se lo está diciendo Es por algo Verdad hermana Ángela Así que vamos A prestar atención Versículo Versículo siete Perdón Dice así Escribe al ángel De la iglesia De Filadelfia Oiga Oiga que presentación Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Esa es la presentación De Jesús Jesús se representa Como el santo El verdadero ¿Quién es el camino? La verdad ¿Quién era? De modo que Él se presenta Como el santo Como el verdadero Como aquel Que tiene las llaves ¿De qué? De David Que no Que no pueden ¿Qué? Cerrar si el abre Y no pueden abrir ¿Si qué? Si el cierra Y sigue diciendo Versículo ocho Yo Conozco Tus obras Quiero que se graben Esas hermosas palabras Yo Conozco Tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede Cerrar Sigue diciendo Porque aunque Tienes poca Fuerza Oiga bien Aunque tienes Poca ¿Qué cosa? Fuerza Has guardado Mi palabra Y no has Negado Mi nombre Jesús Describe Se describe A sí mismo En esta Iglesia Como el santo El verdadero El que tiene La llave De David La llave De David Simboliza El poder De un rey Cuando un rey Abría O mandaba Un decreto En una puerta Que esa puerta Se quedaba abierta Nadie la podía Cerrar Porque el rey Había dicho ¿Qué? Que se quede abierta Si el rey Decía Ese camino Está bloqueado Y nadie puede Pasar por ahí So pena de muerte Nadie podía ¿Qué? Abrir ese camino Abrir esa puerta Porque el rey Había dicho ¿Qué cosa? Que no De modo que Jesús está diciendo Yo tengo La llave De David Y usa David Porque fue el rey Más grande De Israel Y dice Yo tengo Las llaves De David O sea Yo soy superior A David Y yo le estoy Diciendo a usted Que yo voy a abrir Una puerta Que nadie Va a poder cerrar Y él empieza A decir Yo conozco Tus obras Y yo voy a Yo quiero que usted Entienda bien Esta frase Yo conozco Tus obras Pero se complementa Con lo que dice Porque aunque sé Que tienes Poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no Has Negado Mi nombre Y ojo Lo que Él está diciendo Claramente Hermano Porque ahí es que Yo amo El libro De Apocalipsis Hermano Usted no tiene Que ser un profeta Ni un estudioso Para entender El libro De Apocalipsis Eso es falso Aquí la Biblia Nos está diciendo Que Jesús Mismo Conoce Tus obras Él sabe Lo importante Que es para ti Para tu corazón Servirle de todo corazón Él sabe Con cuántos deseos Tú quieres Acercarte a Él Él sabe Cuánto tú Lo amas a Él Pero también Él sabe Que tú tienes Poca fuerza Él también Sabe Que tú eres débil Él también Sabe Que tú flaqueas Y fallas Pero que Pero yo Conozco Tus obras Yo sé Tu corazón Yo conozco Tu corazón Yo sé Que es lo que Tú realmente Quieres Yo sé Quién eres tú Yo conozco Tus obras Y aunque tú Tengas poca fuerza Aunque tú No seas tan fuerte Aunque tú No seas débil Perdón Líder en la iglesia Aunque tú Tengas débil fe Aunque tú Te acabes de bautizar Aunque tú No sepas nada De la Biblia Yo conozco Tus obras Yo sé Que hay en tu corazón Y Él dice Porque yo sé Aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y en el momento preciso No has negado mi nombre De modo que eso es de nuevo Lo mismo que yo venía diciendo En la semana Eso es lo que le importa a Jesús A Jesús A Jesús no le interesa Quien tú seas A Jesús no le interesa Si tú eres fuerte A Jesús no le interesa Si tú eres débil A Jesús solamente Le interesa Que guardes Su palabra A Jesús solamente Le interesa Que no niegues Su nombre Y que aunque tú Tengas poca fuerza Aunque tú Falles en el intento De guardar su palabra Aunque tú Falles en el intento De no negar su nombre Y luchas con tu pecado Todos los días Y peleas contigo mismo Él te dice lo mismo Yo conozco tus obras Y aunque tú Estés débil Y aunque tú Flaqueces Y aunque te duela Pecar Aunque te duela Fallarme Yo conozco Tus obras Y yo sé Que tú De corazón Has guardado Mi palabra Y ahí es que yo Entiendo que Jesús va más allá De las cosas Que tú y yo Podemos hacer En la iglesia De las cosas Que tú Y yo Parecemos Delante de la gente O sea Como la gente Nos ve Jesús va más allá De criticar A un hermano De criticar A un hijo Que está fallando Jesús va más allá De lo que los humanos Como nosotros malos Hacemos en situaciones Que cuando vemos A alguien caer No lo levantamos Sino que somos De los que los pisoteamos Allí De los que nosotros Impedimos Que otros se acerquen A Jesús Por nuestro comportamiento Porque se supone Que somos los santos De los santos De los santos De los últimos días Y nosotros si Nos fallamos Nosotros si somos Perfectos Y al que comete Que cogió ese micrófono Y no era diácono Ya está en pecado Y hay que censurarlo Y esto y otro Hermano A Jesús Solamente le interesa Que su iglesia Guarde su palabra Y que nunca Niegue su nombre Y que a los débiles A los que no tengan fuerza A los que solamente Lo intentan de corazón Que quieren mantenerse Dios te dice Jesús te dice Que yo el santo de Israel El verdadero El que tiene la llave De David Conozco tus obras Y si Jesús Aprueba lo que yo soy Si Jesús aprueba Lo que yo hago Por él A pesar de mis flaquezas Yo no necesito Otra aprobación Porque el que conoce Mis obras Me dijo Aunque tenga Poca fuerza Y aunque yo peque Aunque sea débil Y lo intente Y quiera ser cristiano De corazón Él conoce Mis obras Y quiero decirle Hermanos Que No se queda aquí Porque Recuerde cual es el orden El orden es La situación En la presentación De Jesús La situación De la iglesia El mensaje Que posiblemente Sea de consecuencia O de bendición Y último Que cosa La promesa O sea La exhortación A vencer Y dice aquí Versículo 10 Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Oiga bien Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Y aquí Versículo 11 Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Note lo que Jesús Le está diciendo Después de decirle La descripción De ellos Que yo sé Que ustedes Son débiles Y todo Yo como sé Que usted Ha guardado La palabra De mi paciencia Yo te voy A guardar A ti En el día De la prueba Final Usted está Entendiendo Bien lo que Jesús le está Diciendo A usted Hermano Hoy Lo que Jesús le está Diciendo A usted Hermano Usted lo está Captando En su corazón Hermano Jesús le está Diciendo Por cuanto Tú has Guardado La palabra De mi paciencia Yo te voy A guardar A ti En el día Del juicio Eso es lo que Jesús está Diciendo Y lo peor De todo Para esos hermanos Que creen Que son perfectos Y que lo saben Todos Es que A los que Se le está Hablando Ahora No son A los líderes De la iglesia No son A los santos De los santos De los santos De la iglesia Son a los que Ellos Que solamente Tienen un corazón Débil Pero lleno De amor Por la palabra Y el nombre De Jesús Ese mensaje No es para usted Si usted se siente Superior Perfecto Ese mensaje Para nosotros Nosotros Los débiles Que queremos Servir de corazón A aquel Que me dice A mí Que conoce Mis obras Y él Nos está Diciendo Que por cuanto Tú has guardado La palabra De mi paciencia Yo Jesús Te voy a guardar En el día Del juicio Que viene Este mundo Y agrega Algo más He aquí Yo vengo Pronto Vela 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 Para que Ninguno Que Te quite Tu corona Y es lo que Está diciendo Retén Lo que tienes Él no dice Retén Todo Él no dice Mira Aprendete Las profecías Y la Biblia Que si tú No te la aprendes Tú Estás perdido Él te dice Retén Lo que tienes Sea poco Sea mucho Retén Lo que tienes Para que nadie Te quite Tu corona Él no te está Diciendo Que sea perfecto Él sigue Hablándole A los débiles Retén Lo que tienes Aunque sea Poquito Y hermana Mía Hermano Mío Que usted Acaba De entrar Aquí Que se Acaba De entregar A Jesús Retén Lo poco Que tienes Porque a Jesús No le importa Si tú tienes Mucho o poco Es que lo que tienes Sirve Como ejemplo De que tu corazón De que tus obras Son solamente Para guardar La palabra Y el nombre De Jesús Y eso es lo único Que importa Eso es lo único Que Que importa Como dije Si usted se siente Superior Perfecto Gloria a Dios Nada más le falta Que se muera O que venga Jesús Y se vaya al cielo Con Él Para estar salvo Pero nosotros Los débiles Que tenemos todavía Miedo De fallarle Al Señor De que De que yo no quiero Hacer esto Porque tengo miedo Porque si Si caigo Yo sé que va a ser Difícil levantarme Recuérdate Que si tú caes Si tú te caes Allí tratando De servir a Dios Y queriendo ser Fiel a Dios Él va a poner Su mano No la mía No yo Ni el pastor Ni el consejero Él va a poner Jesús de Nazaret Su mano Su mano sobre tu Hombre Y te dirá No temas Porque yo soy El primero Y el último Yo soy el que murió Por ti El que vivió Por ti Y el que resucitó Pero ahora Ya no muero Ya la muerte No tiene poder Sobre mí Porque ahora Yo vivo Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Yo doy gloria A Dios Por eso Y recuerdo Las palabras Del apóstol Que decía Tres veces Le he rogado Al Señor Para que quite Este aguijón Que está En mi carne Que es como El demonio Que me azota Todos los días Diciendo el apóstol Pablo Pero siempre Tres veces Jesús me dijo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la fuerza Así que dice No, no me diga Amén La Biblia dice Que mi poder Se manifiesta Se magnifica Se engrandece En la debilidad Y Jesús dice Que yo Le dijo al apóstol Pablo Así que Bástate mi gracia Porque mi poder Se engrandece En tu debilidad Por tanto Dice el apóstol Ya no me glorío En mi fuerza Sino que En mi debilidad Soy fuerte Porque Cristo Jesús Me hace fuerte Así que La iglesia De Filadelfia Es usted y yo Que se siente débil Que está empezando En este camino No necesito Como los hermanos Que ayer Se entregaron A Jesús Que tú Y hermano mío Que ha fallado Tanto Jóvenes Que han fallado Tanto Que quieren Acercarse al Señor Y quieren Acercarse al Señor Pero es Es casi imposible Y ven la meta De ser fiel al Señor Tan lejos Déjame decirte Que Jehová Jesús El que dio Su vida por ti El que La única opinión Que te debe importar Es la de Jesús Nadie aquí en esta iglesia Ha dado su vida por ti Jesús Ha dado su vida por ti El único Y Él te dice Que yo Conozco tus obras La única opinión Que importa en esta iglesia Es la de Jesús Olvídese de todo El que se rodea a usted Reciba consejos De amor Pero si las críticas Vienen Entienda que eso Es el diablo La única Opinión Que le importa A usted Que le debe Importar a usted Es de aquel Que dio su vida Por usted en la cruz Y la palabra de Dios Termina diciendo Después de decirle Retén lo poquito Que tienes Aunque sea poquito Reténlo Hermana Ángela Aunque sea poquito Reténlo Hermana Ana Belsi Reténlo Justin Aunque sea poquito Reténlo Para que nadie Quite tu corona Aquí no se va a salvar El que tenga mucho Aquí se va a salvar Aquel Que ama a Jesús Y quiera servirlo De todo corazón Aquí no se va a salvar Aquel Que diga que es santo Aquí se va a salvar Aquel Que Jesús Vea santo No el que yo Vea santo No es que usted Se vea santo El único santo Dice la introducción De la iglesia Es el santo de Israel Y es Jesús de Nazaret Aquí lo que hay Es débil Es buscando a Jesús Para que en nuestra Debilidad Él nos dé su fuerza Y sigue diciendo El versículo 12 La exhortación De vencer Dice Al que venciere Wow Y usted verá Que promesa Le da a los débiles Porque ahí es que Me gusta Jesús Jesús dice la palabra Que el evangelio Del reino El evangelio de Dios Fue dado a que A lo tonto De la tierra Para obregunzar a que A lo fuerte De la tierra De modo dice la Biblia Oiga bien Como él quiere avergonzar A lo fuerte A lo que más saben A lo más santo Dice Al que venciere Yo lo haré Columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Dios santo El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual Desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre Nuevo Yo voy a leerlo Otra vez Que me emocioné Y no pude leerlo Entero Al que venciere Yo lo haré Columna Del templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él Sobre el débil Sobre él El nombre De mi Dios Y sigue diciendo Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende Del cielo De mi Dios Y yo voy a escribir También mi nombre Nuevo Dice Jesús ¿Usted está entendiendo Lo que significa eso? Yo se los voy a explicar Para que lo fuerte Se entienda Que mejor se débil En este negocio No es que ser fuerte Saber mucho Está mal No porque eso está bien Lo que dice La palabra de Dios Jesús dijo En una de las bienaventuranzas Bienaventurados Los mansos Y humildes De corazón Porque ellos ¿Qué? Gracias hermano Hermano Williams Porque heredarán La tierra Los mansos ¿Y qué? Y humildes De corazón De modo que Una cosa es la fuerza Lo que usted sabe Y una cosa es lo que hay En su corazón Y Jesús nos está diciendo Que a los débiles Que vencieren Que lograron retener Esa cosita pequeñita Que tenían Llamada fe O obra Lo que usted quiere Eso que usted Ese amor pequeñito Por Dios Pero firme Y siempre creciendo Y tratando de crecer Dice Que al que venciere Yo lo voy a hacer Columna del templo De mi Dios Y yo quiero que usted entienda Yo quiero que usted entienda Conmigo esas palabras Porque yo no me voy a quedar callado Una columna ¿Es débil O es fuerte? Yo voy a poner En este edificio Un palito de fósforo Para aguantarlo ¿Qué yo voy a poner? Una viga Una columna grande Pero al débil Al que nadie quiere Al que todo el mundo critica Jesús me dice Que por tú retener Lo poquito que tienes Él te va a hacer Columna del templo Y no de tu iglesia Que perecerá Del templo De mi Dios Así que si tú crees Que tu debilidad Es un defecto Déjame decirte Que no Mantente firme En el nombre De Jesús Y la promesa Es Que Él te va a hacer Columna Columna En el templo De mi Dios Y Él dice Y agrega Y agrega Y nunca más Saldrá de allí ¿Usted está entendiendo esto? Y escribiré Sobre Él El nombre De mi Dios Y escribiré Sobre Él También La santa ciudad Que desciende Del trono De mi Dios La nueva Jerusalén ¿Usted está entendiendo Lo que Él le está ofreciendo A los débiles? Él le está diciendo Yo te doy La aprobación Porque te voy a escribir El nombre de mi Dios En tu frente En tu corazón Porque tú eres Hijo de mi Dios Y número dos Te voy a escribir La santa ciudad Que desciende del cielo ¿Y a qué viene Esa ciudad A la tierra? A destruir Al pecado Viene a destruir La muerte Y viene para que Los hijos de Dios Que se entregaron En alma y cuerpo A Dios Siendo débiles Siendo fuertes Siendo pusilánimes Pero lo lucharon Allí cambiaron En el nombre de Jesús Ahora van a vivir En esa nueva Jerusalén Por toda la eternidad Y esa misma Jerusalén Que va a bajar A ese Negocio Los débiles Dice la Biblia Se le escribirá El nombre En simbolismo De que usted Tiene segura Su salvación Y que no importando Lo débil que usted sea Jesús Lo va a confirmar Delante de todos Los ángeles Como columna Del templo De su padre Así que en esta tarde Ya creo Yo quiero que usted Entienda bien Que Jesús Lo está llamando A no medir fuerza Y no ser perfecto Jesús lo que está Llamando A dos cosas A que guarde De su palabra Y que en el momento Las cosas A partir de hoy Se convierte en una iglesia De amor En el nombre Todos aquellos que hayamos Y va a hacer un compromiso Con Dios De que en este momento Ya la lucha De fuerza Y de poder Y de todo esto De que quien tiene la razón Se acabó Porque esta iglesia En lo que se va a enfocar En lo que se va a visualizar Es en aquellos En que todos Seamos Los que guardemos La palabra de Dios Y los que nunca Neguemos El nombre de Jesús Esa es la iglesia De South Brooklyn Y quiero darle Las gracias Al Señor Porque Él es siempre Tan bueno Con nosotros Que nos dice Lo que nosotros Necesitamos En el momento Aunque no nos guste Porque eso Es lo que hace un padre Padre no Le da todo Lo que su hijo quiere Sino lo que le conviene En el momento Que le conviene Y eso imagínese El padre de Dios Que es más grande Que todos nuestros padres Él dice Que tú Aunque seas débil Y tengas pocas cosas Retén lo que tienes Para que nadie Te quite tu corona Y te dice también Que si tú Llegas a vencer Si tú llegas A pelear la batalla Y sales vencedor En el nombre de Jesús Que así será Tú serás Columna En el templo De mi Dios Tú serás salvo En la nueva Jerusalén Y tú serás Confirmado Con el nombre Del Dios Que creó Los cielos Y la tierra Al que venciere ¿Cuántos quieren ser Vencedores En esta iglesia? Amante Dios En este momento No tenemos palabras Para describir Tu inmenso amor Para con nosotros Que aun siendo débiles Y pecadores Y malos Tú nos has dicho Tú nos has dicho Que si retenemos Nuestra debilidad En ti Amándote Guardamos tu palabra Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre donde vamos No te negamos Señor Tú vas a hacer Que te veamos allá Y no en cualquier sitio Sino en el templo de Dios Por eso te ruego Jesús Que nos Ayudes a mantenernos firmes Hasta el final Que cada persona De manera especial Aquellos nuevos Bustizados Sean entregados En tus manos Señor Te lo pido De corazón No permita Que nadie Te lo quite De tu mano Y ayuda A los hermanos De esta iglesia Amarlos Más que ellos mismos Si es necesario Para que ellos Puedan llegar Y ser sólidos Y encaminarse Hasta llegar Aquel día Cuando tú vengas Donde diremos So donde está O muerte Tu aguijón Y donde O sepulcro Tu victoria Sorbida es La muerte En victoria Por el nombre De Jesús Hasta que en ese día Padre toda tu iglesia Llega a encontrarse Cara a cara Contigo Jesús de Nazaret Gracias por esta semana Y tu palabra Gracias por todo Jesús En el nombre De Jesús Amén 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 Dígale a su hermano Que está a su lado Retén lo que tienes Díselo Retén lo que tienes Díselo Retén lo que tienes En el nombre de Jesús Nadie nos quitará La corona De la vida eterna Que el Señor Les pueda bendecir Hermano Quiero tomar Estos dos minutos Nada más Para en nombre De la iglesia De South Brooklyn Dale las gracias A este siervo De Dios Desde el primer Sábado El sábado Pasado Quiero decirles Que me encontraba En el sur De Carolina Desde allá Vi el primer Mensaje de él Me estremeció Demasiado Muchísimo Vine del sur De Carolina Cogí el vuelo Que había Y me vine para acá Para estar Toda la semana Escuchándolo En vivo Nos hemos gozado En la palabra De Dios Lo que está dicho Está dicho Queridos hermanos Está dicho Ahora Yo quiero compartir Quiero compartir Con ustedes Un mensaje Del pastor Jeffrey Ferreira Que me impresionó Mucho Él dijo Si deseas Ver cambio En tu iglesia Empieza Pidiéndole a Dios Que haga cambios En tu vida Así que Queridos hermanos La palabra Está en nosotros Que esta iglesia Crezca para arriba Y para los lados En espíritu Y en verdad Le damos las gracias Al pastor Levantando la mano Derecha Pidiéndole que Dios Bendiga su bello Ministerio Y que a través De sus mensajes Puedan venir Muchas más almas A los pies de Jesús Que Dios los bendiga Amén 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 En Nicaragua En Nicaragua Aleluya Aleluya Amén 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 No somos nada Bendito sea el nombre Del Señor Cuanto le dan La honra Al Señor Jesús Que el único Que la merece Solo Jesús La merece Solo Jesús La merece Gloria a Dios Gracias Es hora de trabajar Es hora de crecer Amémoslo Amémoslo como hermanos Bendiciones Amén Gracias por eso Amén 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 Amén